Rodeado de un ambiente de algarabía infantil, sobre ocho ruedas se tambaleaba aquel cuerpecito. Cuando la planta nos regala sus lindas flores blancas, recordamos con alegría a la madre, a la abuela, a la bisabuela, que hace mucho no están entre nosotros. Indira y Doña Ana sienten la misma pasión por la escritura. Sin embargo, antes de ingresar al taller de relatos cortos, no tenían las bases para la producción de sus historias. Esto las motivó a llevar el curso. Yo siempre he disfrutado mucho la escritura, generalmente lo hago como hobby, usualmente escribo cosas pequeñitas y cuando vi el anuncio de que se iba a estar dando este taller, decidí matricularme porque pensé que era una oportunidad muy buena para enriquecerme con conocimiento sobre escritura. Me gusta escribir y me gustan los talleres, me gustan mucho los talleres de relato, el año pasado había tratado de matricularme y siempre llegué tarde. El taller es impartido por el director de la Escuela de Filología y Literatura y este año se trabajó en conjunto con la Escuela de Bibliotecología. Además de adquirir conocimientos y reglas básicas, el curso le permite a los estudiantes explotar sus propias experiencias personales para convertirlas en grandes relatos. Entonces el taller lo que pretende es hacer que las personas conozcan cuáles son las técnicas esenciales del cuento y que se motiven, fundamentalmente que se atrevan a volar la imaginación y para eso mi trabajo más que enseñarles es motivarlos. Si a usted le gustaría sacarle provecho a este taller la próxima vez que se imparta o bien informarse sobre otros cursos libres de la Escuela de Filología y Literatura, puede hacerlo a través del 2511-8459.